Cuatro capturas por los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y acto sexual abusivo con menores de 14 años, realizaron agentes de la policía en diversas zonas del Cesar. En el municipio del Copay fue capturado Alfonso Enrique Rosado Villal Valleas Tomasito, de 52 años, presunto integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia. Según las investigaciones de la policía, estaría involucrado en los crímenes de José Francisco Flores y Rafael Enrique Escorcia Morrón, ocurridos en el año 2001. En otros sellos fueron detenidos Adriano Camacho Díaz y Hernando Blanco Maldonado, como presuntos responsables de los delitos de actos sexuales abusivos con menores de 14 años. Por su parte, en el barrio Divino Niño de Valledupar fue capturado Johan de Rafael Gómez Sánchez, alias Bobby Seis Muertos, quien era solicitado por el juzgado cuarto penal municipal con funciones de control de garantías como supuesto cabecilla del clan Úsuga.